Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que tu poder se lleve la sequía Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que pueda ver tu mano obrar en mis días Alzo mis manos al cielo Alzo un canto nuevo Solo para ti Aunque sienta que no puedo Te pido que el cielo Descienda aquí Trayendo nuevas fuerzas Llenando mi vida entera Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que tu poder se lleve la sequía Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que pueda ver tu mano obrar en mis días Llueve en mi ser Alzo mis manos al cielo Alzo un canto nuevo Solo para ti Algo que sienta que no puedo Te pido que el cielo Te pido que el cielo Te pido que el cielo Descienda aquí Trayendo nuevas fuerzas Llueve en mi ser, llueve en mi vida Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que tu poder se lleve la sequía Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que pueda ver tu mano obrar en mis días Ver tu olor es todo lo que anhelo Ser completamente de ti Lleno, lleno, que descienda tu sol Ver tu olor es todo lo que anhelo Ser completamente de ti Lleno, lleno, que descienda tu sol Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que tu poder se lleve la sequía Llueve en mi ser, llueve en mi vida Que pueda ver tu mano obrar en mis días Llueve en mi ser, llueve en mi vida Llueve en mi vida Llueve en mi vida Mira si es, llueve en mi vida Que Llueve en mi vida ¶¶ ¶¶